y bueno pues vamos a ver vamos a hacer el unboxing de este lado tengo la versión normal creo que aquí se puede ver pero ahora vamos a ver qué onda con este Stream Deck XL vamos a abrirlo ahí está estas son las opciones wow, genial y bueno pues vamos a abrirlo vamos a sacar la navaja de los unboxing ahí está y bueno pues vamos a hacer aquí la incisión ahí está también tiene de este lado a ver wow, qué nervios kinchishimasu vaya, ahí está y bueno pues vamos a abrirla akete mimashou minsan, akete mimashou dios qué sonido tan más lindo y bueno pues aquí tenemos el menú Stream Deck XL quick start guy y bueno pues ahora vamos a ver esto aquí tenemos el Stream Deck wow, vaya es genial vamos a sacar wow, se sale todo esto completo vamos a ver anda cara oh, oh rayos no quiero tirarlo oh bueno aquí tenemos creo que esto es como la garantía y un cable USB tipo C me parece USB 3.0 es mucho más largo y vean este es un cable de como de cuerda lo cual es muy bueno va a resistir bastante y pues es un buen detalle que lo incluya porque el de la versión normal pues es un cable pues común y corriente es un cable muy sencillito vean este es el cable de la edición normal y pues supongo yo que con el tiempo se puede llegar a dañar o estropear y todo eso en fin vamos a dejar aquí el normal wow vaya esto es enorme amigos esto es realmente grande no manches a ver vamos a quitarle la bolsita esta tiene aquí su su estampita el sello de calidad y vamos a quitarle wow sugoi wow no sugoi esto es enorme esto es gigante vean vean el tamaño o sea esta es la edición normal con el que vengo trabajando durante este periodo y vean este wow y bueno por lo que tengo entendido es que esta cosa es magnética o sea que la puedo zafar wow miren genial hermoso y esto pues es rígido si esto no se mueve no se puede componer en diferentes posiciones por lo cual o lo tienes así o lo tienes en el soporte y pues este soporte es magnético vamos a ver wow otra vez muy cae vean es como un imán ahí está wow ya se cayó esta esta cosa jaja y bueno pues aquí está oh no manches sugoi vean o sea estoy haciendo presión para que se mueva y nada que se mueve o sea la fuerza de sujeción de esta cosa es excelente y bueno pues ahorita vamos a hacer la conexión yo creo lo voy a dejar así a ver que tal se comporta supongo que esto lo tengo que pasar por acá y una vez que lo paso por aquí jaja bueno primero tengo que desenredar esto muy bien pues ya quedó conectado así que vamos a ver que sucede ya vean vean la diferencia de tamaño vale esto si que es enorme amigos esto si que es enorme como pueden ver este va a ser el próximo gadget que voy a estar utilizando en los próximos directos así que espero que se note la calidad porque tenía algunos como inconvenientes con el primero ya que estaba un poquito bueno me quedaba un poquito corto para la cantidad de música y sonidos que suelo poner en mis directos pero espero que con este todo se solucione en fin pues muchas gracias a toda la gente que me apoya con sus donativos con sus super chats con sus suscripciones sus comentarios la verdad muchas muchas gracias porque todo ese apoyo se materializa en este tipo de gadgets que me ayudan a crecer en esto de youtube y también ahora que voy a entrar en twitch en fin amigos pues espero que les haya gustado este pequeño unboxing este pequeño logro más para mi canal y para mi así que pues espero que les haya gustado si es así los invito a que se suscriban a mi canal que dejen su like y pues nos vemos en el próximo video mensal nos vemos llene su boine nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video chau